Esta es Pili. Para seguir adelante con su bar, Pili ahora hace sus famosas croquetas para llevar. Y en Natursi, para ayudarla, le ofrecemos facilidades de pago. Y pronto empezará a ahorrar en su factura, porque hoy toda su comunidad se ha puesto de acuerdo. Incluso don Leopoldo, el rey de Monó, que ha visto que con nuestras placas solares, él también ahorrará. Así que, marchando una de placa. Y aquí tenemos a Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Porque lo que antes se comía Coco, Jaime ahora lo recicla. Y en Natursi lo transformamos en gas renovable, que abastece al primero con nuestra tarifa plana FEM. Y es que, para conseguir el mundo que todos queremos, todos tenemos que cambiar. También nosotros, Natursi.